Hoy aquí, en ocasión de su visita a nuestra menombre, nuestra media ciudad de Sabobia, bajo las milenarias piedras del Apoducto Carólogo Roma, les contamos el cocinillo ensado con el plato. Antigua tradición que se hace en este mesón, que siempre fue necesario tener un permiso real, permiso real que ustedes hoy tienen aquí, que dice así, consejos, justicia, requidores, damas, caballeros, escuderos, oficiales, homos buenos que me lledes, sabed que en mi alto, que en mi esclarecido señor, nuestro señor el rey del Enrique, por su parcero viene en merced de a Pedro Puella, su apresentador real, fundador de este mesón, a cuanto les usted diera en su manjería, otorgó privilegio, para que con el ceremonial debido, pudiesen hacer el trinchado de la Saz de Rechoncillo, a la manera de la rueda patriarcal, como de negros siglos, los vicios remotos pobladores de estas tierras. Mi parente, por el privilegio de su sumentado, mi hijo de Cándido, que fue el misionero mayor de Castilla, que fue representado por su voluntad del rey, don Juan Carlos I de España, los valencontinentes, para las vuestras señorías. Por todos ustedes. Buen provecho.